retira la uña enterrada con estos cuatro simples pasos antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido este método de cuatro simples pasos para eliminar las uñas enterrada te ayudará a acabar con el dolor y las molestias de forma segura vale la pena intentarlo nuestros pies son más sensibles de lo que pensamos sin embargo pocas personas lo cuidan adecuadamente actuar a tiempo es imprescindible para evitar mayores complicaciones uno de los problemas más comunes en la salud de los pies son las uñas enterradas esta condición se produce cuando la uña se dobla o incrusta en la carne del dedo del pie esto suele provocar un dolor muy intenso además las molestias e incomodidad para caminar no son pocas la uña puede crecer e incrustarse en los tejidos blandos del pie por varias razones veamos algunas de las más frecuentes uso de zapatos cerrados en verano calzado incómodo para el uso diario uso inadecuado de los tacones golpes y lesiones afortunadamente usted puede deshacerse de las uñas enterradas desagradables y dolorosas de una manera simple por cierto este problema no puede ser ignorado las uñas encarnadas puede provocar infestión por la proliferación de bacterias y empeorar la condición de nuestros pies en este vídeo de tu canal salud y belleza te diremos cómo deshacerse de las uñas encarnadas cuatro simples pasos para eliminar la uña encarnada baño de pies sumerge el pie que tiene la uña encarnada en agua caliente durante 20 minutos el agua caliente ayudará con el dolor así como a reducir la hinchazón luego use hilo dental para quitar la piel de la uña separa la uña de la piel levanta un poco la uña de la piel con algún utensilio de pedicuria debe ser muy cuidadoso al hacerlo para evitar un accidente o lesión atención si no estás seguro de hacerlo bien acuda a un especialista en pedicura o dermatólogo ni bien hayas levantado levemente la uña de la piel inserta un trocito de algodón para que no se pegue de nuevo mantén la uña limpia debes cuidar la higiene de la zona afectada limpiar limpia uñas para prevenir la infección del área protege tu dedo aplica un vendaje para proteger el área afectada puedes utilizar gasa o cinta de tela con fines medicinales asegúrate de que tus pies estén bien limpios previamente además hacer esto te ayudará a prevenir posibles infecciones así como favorecer la protección de tu dedo y ayudar a su pronta recuperación recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega